Andale Andale Pierro Eso Eso ¿Vale? ¿Está grabando? Sí ¡Voy! 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 No, yo me voy a lanzar con ella ¡Voy! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Voy! 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 ¡La borra! ¡Llágame! ¡Llágame! ¡Voy! ¡Voy! ¡Lágame! ¡ Merda! ¡Más Indes! ¡Exupendo! ¡Ahhh! ¡ji видно y vive! Marta ¡Aaaah! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¡¡¡¡¡Mamá! ¡Gracias! ¡¿Cómo te llamas tu? ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡¡¡Mamá! ¡¡¡Mamá! ¡¡¡Que estamos haciendo! Se va, se va y se fue Se fue